Ok mi gente, el problema aquí es que hay que cambiar un motor condensador Alguien más ya lo diagnosticó Pero bueno, les voy a dar el más o menos el cómo yo lo cambio cuando vengo a los trabajos El motor que voy a usar hoy es un aftermarket Es el que tú compras en la tienda que no son los originales de la unidad Y el que vamos a reemplazar ahora Es de, es un 1070 Un 10, no lo puedo ver ahora por si lo voy a enseñar otra vez El motor es un 1100 RPM Tiene una revolución por minuto de 1100 Y el que le vamos a poner es uno de Es uno de 1075 Es menor Son 25 25 Punto menor que el que tiene Pero se puede hacer En cada motor, cada que te reemplazas un motor Puede haber una tolerancia de 50 O arriba y abajo No importa que sea de 25 O sea, va a estar bien El capacitor va a ser diferente Pero bueno, ni modo Hay que buscar el cambio, ¿verdad? Hay que cambiarlo Lo voy a poner acá Espero que puedan ver todo Como identificamos siempre el motor Quitamos Quitamos Para el capacitor Quitamos El El Común Y el Neutral Ya que están quitados Me gusta aflojar siempre El Tornillo de arriba Un poco Antes de Quitar el motor Es más fácil Y ya podemos Aquí sí podemos ver La capacidad del motor Ahí está la información del motor Es un Un cuarto De horse power El El RPM De 1100 Y el Amper De 1.40 Y este Lo vamos a poner Es De Es de Un Tercio Un sexto Significa Es el rango En el que lo puedes instalar De hecho De De Una sola velocidad Se puede con reverse Se le puede hacer reverse A la A la A la Se le puede Hacer reverse De alguno motor Que te funcione Diferente Pero bueno Ahí está Que darle Algo que yo miro siempre Cuando voy a poner El El motor Nuevo Si uno Sea aftermarket Como el que El que estoy poniendo Ahora Lo que chique Que va es A que altura Esta Buena El Apa Quinta Lada Lo que parece Esto va a estar Un poco A ver un poco Trabajo Hay que usar la fuerza a ver si yo la hago cuando no tengo la herramienta que tengo de sacar el motor se me partió pero hay que improvisar un poco tengo que buscar un martillo para sacar eso ahora mi gente parece que lo pude quitar bien fácil la forma en que lo quité como es de una apa bien pequeña es fácil de quitar le puse el martillo como si fuera a sacar un clavo y se fue ahora si hay que improvisar doble de 40 para ablandar el 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 metal como dije el motor le hice o diagnóstico a mi hermano pues yo básicamente aquí ya te voy mostrando como yo cambio el motor por si quieres aprender perfecto ¡Gracias! Ahora para instalar el nuevo, una cosa que me olvidó decirle es que me gusta marcar siempre adentro, donde que va el, para que dirección en la que apuntan los cables. Este es el ground wire, lo puedes instalar donde se quiera, muchas veces los clientes, ¿sabes que lo voy a instalar? A veces a los clientes, no les gusta ver el cable, yo simplemente lo pongo así, empiezan a preguntarte que lo que es de que dejaste un cable, eh, quedaste un cable suelto, no es para, pero mira eso, lo ponemos así ya. Voy a alcanzar los tornillos que los tengo puestos en el bolsillo. Ahí está. Ya que ponemos el primero, el primero aguanto al otro. Y después lo apretamos. Vuelta uno. A ver si lo apretamos. Estoy pensando en comprarme un cubo de, para apretar los tornillos mejor en vez de una llave como esta porque, la verdad que muchas veces es bien incómodo. Comprar, eh, apretar los tornillos de esa forma, incómodo, incómodo. Y después para Reaper se ve. Vamos a abrir. Vamos a abrir. Vamos a abrir. Muy. O trading me apretando por aquí no,force más al menos al menos, estoy pegando la gallina. cuando esté bien apretado todo es más fácil así la tapa la colocamos ahora la altura de la tapa a la que la vas a colocar es bien importante yo lo que hago siempre es que tengo un motor asumido con el dedo cual era más o menos la altura que tenía el otro y es por el dedo mío me llevo no mucho porque estas apas son de aluminio y mi madre la roca esa se va como si nada ahí está los otros cables no se preocupen este cable lo pasamos para afuera y este otro también es tal vez más más Vamos a ver Bueno, no quiere salir Vamos a hacerlo de otra forma Vamos así Creo que de hecho esta es la forma en la que venía para ponerse Me duele la uña Ahí está Vamos otra vez donde está Eso no se va a caer Va a ir Colchonada contra la base del motor Del casing La parte más difícil de poner el motor La que más yo odio es la que hay que poner el ensamblaje Este cable yo tenía que verlo puesto De otra forma Pero bueno, ya lo poneré con un tape Bueno, otra cosa que les voy a enseñar es Que estos motores Tienen Dos cables marrones Como ustedes lo vean estos motores con dos cables marrones No crean que está Que tiene dos cables para el capacitor Este para el capacitor Este para el capacitor En verdad lo es Porque lo que pasa es que este El marrón blanco Con la línea blanca El marrón con la línea blanca Es para Hacer la misma función Que el blanco Que el Que el neutro So Lo que vas a hacer es poner una Dependiendo del capacitor que te empiece el motor Le pones uno a un lado Y el otro Al otro Y ya está Así Funciona bien El común ahora En este caso Tengo que Hacerle un arreglo Bueno, vamos a tener que ir a la otra Para buscar materiales Porque no va a dar todo Después le llevan todo esto No va a hacer falta Para amarrar esto No va a hacer falta El adaptador Para el cable Y La cajita del capacitor Ahí está Vamos a buscarlo Bueno Ya Traje La cosa que necesito Si no tiene Bueno, yo creo que no hay un técnico por ahí Que no tenga esto Estos son los adaptadores Que te lo pones a los cables Y las pinzas que viene para eso Estas son las mejores Que La tengo hace unos cuantos años Y todavía está ahí Me gusta cortar El sobrante de cable Siempre No sirve para hacer strip Pero Siempre me gusta Cortarlo un poco más corto Los cables siempre están ahí En el medio Ponemos el cable Y la apretamos Y la apretamos Con la parte esa Una sola vez Cortamos ahí Dejamos que sobresalga mucho Y si sobresale mucho Lo cortamos Ahora Si recuerdan Como estaba Va a ir una Una En En el lado izquierdo Que donde está La línea Y el otro Va a ir en el lado derecho Pero del otro lado Del contactor O lo puede poner En los dos lados No importa Pero Si era como estaba Ahora este Capacitor Lo ponemos En toda la cajita Vamos acá Doblamos El cable Y Yo lo que hago Es Lo pongo Un zip Tira Eso Como alrededor Para que no toque En ningún lado Y lo siento Ahí en la Allá abajo Para que no toque nada Eléctrico El otro se queda Como está De hecho yo no he chequeado Si Si está bueno El otro copasador Que está bien Vamos a darle El compresor El como Echa el capacito ahora No sirve Si sirve 37 De hecho en los últimos dos videos que he hecho Será que el multimetro se me está jodiendo Se tarda tanto en darme la lectura Me gusta eso Hasta que me dé la lectura bien rara Dice este que 40 40 Microfarad 40 Está bien 37 Está bien No está bien No está bien No está nada Diferente Ok Ok Deja a ver el capacito Ahí está Vamos a ver Antes de ponerle los tornillos Lo que hago Probar a ver la rotación De que el motor esté bien Para finalmente Ponerle lo Ahí la rotación está al reverso Está soplando para abajo Vamos a invertir la rotación Invertir la rotación Pistamos esto Y esto Entonces Este Se va a casar Con este Amarillo No 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 Este se va a casar con este amarillo Y este Se va a casar con este amarillo Y ahí está Y ahí debe rotar Normalmente Probamos otra vez Y ahí Ahí se está soplando Por arriba Eso era lo que queríamos Ahora Ponemos todo Apartamos todo Pazamos el cable Y luego No va a tocar Y se va a caer Y ahí está Ponerle otro Por si acaso Ponerle otro Ponerle otro Y ahí está Y ahí está Listo Listo Para la cara Como Vamos bien Ok Ahí está Listo Reply O Pute Reply 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 Deply Reply 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 y ahora y y y y y y y y después de toda la guerra el amperaje a ver como esta funcionando y lo guardamos en el record por si ya tenemos una llamada en el futuro y 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